Este miércoles, en respuesta a las denuncias presentadas contra el regidor noveno del Ayuntamiento de Córdoba, Eduardo N., por posibles actos de connotación sexual, el personal de servicios periciales de la Fiscalía Regional llevó a cabo una inspección de campo en las oficinas de la regiduría novena. En el marco de esta acción legal, los funcionarios de la Fiscalía General del Estado examinaron diversos puntos dentro de las instalaciones, incluyendo el área donde el Edil ejerce sus funciones, lugar que se presume podría haber sido escenario de los delitos señalados y que actualmente están siendo investigados. Eduardo N., actualmente afiliado a Movimiento Ciudadano, ha sido objeto de denuncias ante la Fiscalía Sexta Especializada de Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños. Dichas denuncias, interpuestas por dos empleadas municipales, alegan presuntos actos de connotación sexual. Las denuncias se encuentran registradas en las carpetas 1251-23 y 1252-23 de la Fiscalía Sexta, donde las víctimas han señalado afectaciones a su integridad física, moral, psicológica, libertad e integridad humana.